La experiencia fue única, yo nunca había ido a correr a Estados Unidos y la verdad que la tecnología que tienen, los circuitos que tienen son realmente del mundial, son las mismas motos que se usan en el mundo. Yo corré una Aprilia, una RCB4, que es la misma que está ganando campeonato del mundo, con mucha tecnología, pero lo importante de lo nuestro es poder trabajar con esa tecnología y poder usarla. Yo creo que es ahí donde ganamos, pude poner a punto una moto que tenía muchos elementos para trabajar, pero son difíciles de poner. Nosotros un poco con la viveza criolla que tenemos acá y con pocos medios nos rebuscamos a veces con menos cosas, así que bueno, con todos esos elementos pudimos trabajar, andar entre los mejores, así que realmente fue una cosa secha magnífica, muchísima experiencia, puertas abiertas, que es lo más importante para poder volver y bueno, y un montón de proyectos que bueno, esperemos que se puedan hacer realidad. Y haber podido estar en el podio, sumamente importante. Si no te quepa duda, estábamos peleando con los mejores equipos que están corriendo a veces en el AMA, en campeonatos muy importantes, así que bueno, poder medirse, saber en qué situación estamos conductivamente, tecnológicamente estamos muy abajo, pero conductivamente estamos muy bien, yo creo que estamos hasta a la misma altura o tal vez más arriba, tenemos grandes valores y tenemos muy buena escuela de conducción acá en la Argentina. Por eso pudimos subir al podio, las dos motos, el otro chico que fue conmigo salió segundo en la categoría Stock Bike, en las cuatro mangas que corrió, y estamos hablando de una cantidad importante de motos. Y bueno, yo peleé con los que están peleando en otros lugares del mundo, estuvimos cerca, pudimos llegar, llegamos cuarto, después abajo de la lluvia, que a mí me gusta un montón, lo estuve más cerca, yo creo que con un poquito más de trabajo y tiempo se puede ganar, hasta se puede ganar, así que fue magnífico, la verdad que muy lindo.